¡Ja! 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 Si vieras cómo duele perder el dolor que con tus tireras mi corazón y se muere si fuera por ver la luz y todo el amor que me gusta como la flor como la flor me diste tú el marisito Selena Quintanilla, a fenomenal artist. She puts her all into all her performances and her recordings. She's very well versed in not only the Tejano genre but also the international market.